... una gran actuación, ahí están los dos directores técnicos, así que pues todo prácticamente listo, falta ya nada más algunos detalles para que el valor esté circulando y tengamos este encuentro tan importante. Ahí está el corteo que ha señalado que Enrique Mesa es de la gente más importante en su carrera. Imagínate lo que aprendió cuando pasó cerca de Enrique Mesa, un técnico importante, un técnico de mucha personalidad. Bueno, les digo que festejemos juntos los 100 años del Club América, por cada gol se va a beneficiar a 100 niños de escuelas públicas con un aula de medios, con 5 computadoras e internet, y por cada gol de monarcas apoyaremos a 5, con 5 sillas de ruedas a personas que con capacidades diferentes. Gracias a Gol por México, que en el PSU, Fundación Televisa, Televisa Deporte y Club América, 100 años volando puntos. Paco Villa, adelante. Muchas gracias, gracias Raúl. ¿Cómo estás Arturo Bricio? Pues contento de estar contigo Paco en este partido de Liga, un pardazo. En el banco reiteramos el saludo, yo estoy en la otra portería donde extrañamente, más que no es extraño, todos los fotógrafos se vinieron a correr, ¡ah! Es que acaban de atacar, vos te lo corres. Bueno, Javier Rojas está a la mitad de la cancha, el árbitro central dice, dice, en estos momentos Roberto Garcielosco, vámonos, arranca el partido de esta liga del juego de Jotero.